Siento un fuego que me consume Entre dos mundos mi corazón se debate Furro o sac, ¿cuál es mi destino? Mi alma se divide, no sé qué escoger Tengo el corazón dividido De la pasión y la razón Furro o sac que soy Mi corazón late con confusión Los curros me llaman con su libertad Pero los sac me ofrecen una nobleza Mi corazón late con ambos ritmos No sé qué camino elegir Me siento perdido Tengo el corazón dividido Entre la pasión y la razón Furro o sac que soy Mi corazón late con confusión Puedo ser ambos o debo elegir Mi corazón late con un dolor sin fin Busco una respuesta en el cielo Pero solo encuentro más preguntas Tengo el corazón dividido Entre la pasión y la razón Furro o sac que soy Mi corazón late con confusión Mi corazón dividido late fuerte En busca de una verdad Que me libre de esta lucha interna Que me consume y me permita encontrar Mi verdadero ser Mi corazón late con confusión Mi corazón С B 시 TakeOver Gracias por ver el video.